Estamos buscando, como yo recién le decía a Juan Manuel, para todos los municipios de ustedes, las obras que sean obras cortas, de rápida ejecución, de mejora de la calidad de vida de la gente, que tengan la posibilidad de desarrollarse o por administración o con la pequeña y mediana empresa del lugar, para fortalecer las economías locales. La Presidenta quiere con toda la fuerza meterse ya, tuvimos una primera etapa con el agua potable, una segunda etapa con las cloacas y ahora vamos por todo, por el reciclado y fundamentalmente el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos. No queremos que ese residuo sirva para contaminar, sino que sirva para producir energía, que sirva para recuperación de metales o de vidrio, en fin, son fuentes de trabajo para los municipios y fundamentalmente de salud. En el peor momento de la discusión que se planteó en el 2009, con el tema de la 125, la Presidenta cuando grandes sectores, inclusive internos del partido, yo participé en reuniones del partido, seguramente ha estado vos, Juan Manuel, donde muchos, inclusive dirigentes de nuestro partido, decían que había que acordar, la Presidenta tomó la medida más dura que fue la de repartir esos recursos para obras en los municipios. No es casual que estemos llevando adelante todos esta política y ninguno no la tenemos que arrogar porque el hilo se corta por lo más delgado. Esa decisión histórica de la recuperación del fondo de la soja, de la creación de la Asignación Universal por Hijo, de la recuperación de la FJP, del desendeudamiento de la Argentina, de desvincularlo con el fondo, es lo que nos hace posible que hoy estemos hablando de esto aquí. Que nuestra gente esté mejor, pasa por mejorarle la calidad de vida, ese es el gran desafío. Y este indicador que es mortalidad infantil, en realidad es un indicador que lo medimos en salud, pero es un indicador que mide muchas otras cosas. Mide agua potable, mide cloaca, mide trabajo. Entonces cuando uno planifica obras, seguramente lo que está haciendo es impactando en lo que es la calidad de vida de su gente. Por cierto, la presencia nuestra aquí nos permite que cada uno de los intendentes pueda acercar las inquietudes de su gente, que no son las inquietudes de los intendentes, son las inquietudes de nuestro pueblo que seguramente, como sabemos, van a ser bien atendidas. Muchísimas gracias, Julio.